Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y bueno, es tu turno ahora, Sagi. Sagi, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Espero que estés gozando de mucho amor, paz y tranquilidad. ¡Qué bueno! Y bueno, vamos a ver para todos ustedes, mis suscriptores hermosos. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? Mírenla aquí. Vamos a ver con L, normal. Vamos a ver, piensa en tu personita, Sagi, Sagitario. Piensa en tu personita especial. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué viene para ti? ¿Qué enfrentas? ¿Qué necesitas? ¿Qué consejo? ¿Qué guía? Bueno, vamos a ver. Esperando que todos estén muy, muy bien, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver unas cartitas. Vamos a ver, a ver, a ver. Piensen en su situación, en la persona. Claro que sí. Bueno, aquí están los pajaritos. Algo sale a la luz que trae dolor. La cruz es cuando vivimos un dolor, ¿ok? Estamos tristes por algo, ¿ok? Bueno, aquí está el ataúd y aquí está la vara. Vienen cambios, discusiones un poco en tu situación aquí. Situaciones que te han quitado un poco la tranquilidad, ¿ok? Y bueno, vamos a ver. Tu personita, la persona que está en tu mente. Bueno, esta persona realmente está queriendo fluir en la comunicación. Quiere estar en paz, tranquilo, pero tiene dudas, dudas, ¿verdad? Y es una persona que realmente podría ser un... Bueno, aquí sale el perro, el perro es amigo. Hay una duda sobre esta situación. Tú sabrás, hay. Ok, vamos a ver. Aquí viene tú. ¿Cómo te vas a sentir tú? Bueno, este hombre de frente a las dudas. Está dudando, una estabilidad y el zorro. Mentiras, ¿ok? Mentiras y traiciones. Aquí la Lili lo que te dice es que en tu vida en general estás teniendo muchas situaciones, ¿verdad? Y estás lidiando con muchas juntas, muchas situaciones al mismo tiempo, Sagi. Ok, mira, yo lo que veo aquí es dolor. Han pasado cosas que te han quitado un poco de tranquilidad. Hay muchas dudas de parte de esta persona. Fluye para simplemente evitar estas situaciones, ¿verdad? Que ya están ahí. Y bueno, esto es lo que te sale en tu carta. Vamos a ver ahora el... Ay, 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 el tarot. El tarot, vamos a ver. Bueno, piensa en tu situación, Sagi. Vamos a ver. Yo aquí, bueno, en este momento yo no veo, ¿verdad? Pueden venir situaciones de comunicación, pero con tristeza. Hay tristeza en medio. Hay muchas dudas con las nubes aquí abajo. Esta es la línea. Esto es lo que estoy mirando. Ok, pero vamos a ver, a ver, a ver. Yo veo más para adelante que pueden venir cambios favorables, ¿ok? Para una tranquilidad estable, ¿ok? Para estar tranquilo, para estar bien. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver con el tarot los arcanos mayores y menores. Para ti, Sagi, con mucho cariño, con mucho amor. Claro que sí. Vamos a ver. La primera carta aquí es la sota de copas. En el pasado hubieron situaciones de propuestas, ¿verdad? Algo, ofertas de amor. Pero esta persona realmente no se está moviendo como tú quieres. Esta persona tiene otras situaciones. Aquí tú le ofreces una copa, pero esta persona mira hacia esta situación aquí. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a ver. El mago es una persona un poco inmadura, un poco, ¿verdad? Y esta persona tiene otras opciones. Aquí está, ¿verdad? Tiene opciones. El mago junto al siete de copas hay opciones. Y, bueno, aquí sale la A de basto que viene invertida, pero yo no la he invertido. Así es que estos son nuevos proyectos para ti. Puede ser de trabajo. Puede ser en lo emocional. Tú tienes planes. Pueden ser nuevos comienzos también, ¿sabes? ¿Ok? Así es que qué bueno. No te salieron fea tus cartas. Ahora vamos a ver. Hay dudas y miedos aquí que hay que tratar. ¿Ok? Y hay que tener un poquito de cuidado porque aquí hay discusiones y problemas fuertes. Que pueden simplemente, ¿verdad? Esta es la vara. Dureza. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Sagi. Piensen en su situación. Piensen en su personita. Vamos a ver, a ver, a ver. Una por aquí. Paciencia. Que tengas paciencia. Que no corras cuando tienes que caminar. El tiempo es de Dios y es divino. Ok. El tiempo será cuando el tiempo sea perfecto para lo que tú quieres. Fantasía. Esta carta va muy a mano a mano a esta cuando hay otras opciones, ¿verdad? Y no hacemos fantasía con una persona inmadura que tiene otras opciones. Fantasía. Aquí dice. ¿Alguien está viviendo una fantasía? El mundo que no existe. Cuidado. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, aquí está tu carta, Sagi. Y una más. Vamos a ver una más, una más. Dreamstay. Estás en un estado de soñar. De soñar con algo. Sueñas algo. Tú sabrás por qué te dicen esto. There is. Hay una comunicación y una energía de cambios. Que realmente están solamente en el 5D. ¿Qué quieres decir? Los sueños. El estado de 5D es que están en tu sueño. Como que no son realidad. A veces debemos de despertar. En el sentido de que no podemos hacer nosotros mismos daño con ilusionarnos con cosas que realmente están nada más en nuestra fantasía. ¿Verdad? Pero ustedes sabrán. Yo les enseño sus cartas para que ustedes las vean. ¿Ok? Bueno. Aquí está. Vamos a ver ahora. Con cuidado. ¿Verdad? Siempre tratar de no ser lastimados. De no... Y siempre ir por lo que se quiere. Claro que sí. Eso es válido también. ¿Ok? Lo que uno quiera, uno va por lo que uno quiere. Siempre y cuando esté bien. Uno no le esté haciendo... No le está... No está haciéndolo incorrecto. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno. Una cartita para Sagi. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. No se volteó entera. Se iba a voltear. Tiene que caer o tiene que caer bien derecha. Vamos a ver. Yo quiero sacarla yo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver por el medio. ¡Shiot! ¡Defensiva! ¡Protégete! ¡Soporta! ¡Guárdate! ¡Ten cuidado! ¡Bloquéate! ¡No te dejes de asegurar! ¡Be on guard! ¡Con cuidado! ¿Ok? ¡Falsas! ¡Falsa base! Aquí está. Así es que este para ti. Ustedes le pueden sacar el pantallazo y pueden también, este, bueno, traducirlas porque está en inglés. Esos que saben hablar inglés, ¿verdad? Y la traducen. Bueno, otra cartita más. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Ay, pero Dios mío! Vamos a ver, Sagi, piensen en su personita. No se pueden quejar, los horóscopos hoy están de más de siete, ocho minutos. Algunos diez, algunos doce, algunos quince, lo mejor para todos ustedes. Vamos a ver el consejo que te dan tus guías, Sagi. ¡Soltar! 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 Tú sabrás. Yo le enseño sus cartas. ¡Suelta! Te dieron luces, banderitas rojas, vayan en tu título. Con cuidado. Sentido oculto. Alguien está ocultando sus sentimientos. Alguien no te dice la verdad de lo que siente. Alguien sufre en silencio. Sentimientos ocultos. Sentimientos son sentimientos que tú realmente no reconoces. Alguien está ocultando. Pero bueno, ustedes sabrán. ¿Qué le puedo decir? Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Ir con cuidado. Es lo tuyo, banderita roja para ti. Que se cuiden mucho. Que los amo. Que Dios me los bendiga. Que cualquier cosa que quieras y que estés tratando de luchar por una relación. Que si es para ti, que se te dé. Que se te abran los caminos. ¿Verdad? Un beso. Un abrazo. Dile me gusta. Compartan mis videos. Dejen sus comentarios. Y bueno, ahora mismo yo no veo este avance. Tienen que tener cuidado de sufrir. O situaciones de discusión. Pero vayan con cuidado. Sagitarlo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!